Apenas cae un hilito de agua en esta tintorería de la colonia Tacuba en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El señor Carlos atiende el negocio. Dice que el desabasto le generó pérdidas. Martes, miércoles y jueves no hubo agua. Ahorita hay, pero muy poquita. Casi no llega el agua. Y pues es necesario para nosotros porque trabajamos. Si no hay agua, nosotros no trabajamos. Entonces imagínense, perdimos, yo perdí del martes, miércoles, jueves, tres días. A unas calles en la colonia argentina, los vendedores de garrafones van y vienen. La señora Elvia se ha convertido en una de sus clientas. Vende comida y asegura que no les avisaron del corte de agua. Que nos avisen siquiera, ¿no? Que no va a haber agua porque no... Nos llegó el aviso después de que nos quedamos sin agua. El desabasto afecta no solo a colonias populares de la Miguel Hidalgo. En la zona de Polanco también compran agua potable. Esta pipa abastece a un restaurante. Aquí necesitan el servicio prácticamente diario, explica Eduardo Cabello, encargado del negocio. Es que por pipa es aproximadamente 2 mil pesos por pipa. ¿De cuántos litros? Es casi de 5 mil litros. Que casi diario venimos comprando una pipa de que no tenemos nada de agua. Y pues en el restaurante se ocupa mucha agua para toda la limpieza de la vajilla, de los vasos, de todo lo que... El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, aseguró que no fueron alertados de los cortes de agua registrados en los últimos días. Pues nosotros sí sospechamos que hubo un cierre sorpresivo de la llave para generar molestia o, si no fue así, por lo menos no nos avisaron. Dijo que apoyaron a los vecinos con pipas propias y privadas. Con todo y que tenemos pocos recursos se dieron más de 54 servicios de pipa. Escuchamos a David Rodríguez, director de servicios urbanos de la Miguel Hidalgo. Las que contratamos de servicio privado, que también contrató la alcaldía para apoyar lo que tenemos nosotros, venían del Estado de México, de la parte oriente del Estado de México. Así fue contratada. Y las propias nos abastecimos de un pozo de Azcapotzalco, que nos habilitó sistema de aguas. Porque todos los pozos de Miguel Hidalgo no tenían agua. Con imágenes de Gregorio Álvarez, Paola Olivares, 1TV Información Útil.